¡Suscríbete! Mucho, mirá que yo no me veo mucho después cuando grabo, cuando se graba un DVD, no me veo mucho ni me escucho mucho, pues ya está, ya pasó. Esto del Colón es algo tan atípico, tan diferente a todo lo que estoy acostumbrada a hacer, que realmente cuando lo vi me emocioné como si estuviera haciéndolo en vivo. La realidad es que yo también tuve que adaptarme a esa orquesta impresionante, que eran 40 profesores, unos musicazos increíbles, más mi banda acoplada. Entonces es muy difícil, yo también tuve que adaptarme para que no quedara la voz por un lado y la música por otro, sino que todo fuera envolvente, que fuera una sola, un todo. Abrir la cabeza de las autoridades del Colón para dejarnos entrar a los artistas populares es algo que venimos luchando desde hace mucho tiempo y que yo haya sido una de las pioneras. Tuvo la Negra Sosa de los populares, tuvo Charlie, tuvo Cerati y yo.